En un accidente vial en la carretera CA-13, entre la altura de la aldea Achiote, en Zabacolón, mueren padre, madre e hija. Según testigos, el vehículo tipo camioneta pegó en la parte trasera de un camión tipo rastra. Los tres miembros de la familia murieron instantáneamente. No tenemos los nombres todavía. Todavía no tenemos nombres. El papá, la mamá y la hija. Lamentablemente, tres personas han fallecido en este accidente vial. Da la impresión que la rastra estaba estacionada. Y no tenía de repente luces o un indicador para poder frenar al momento. Y qué lamentable, porque según los testigos, el vehículo pegó en la parte trasera. Y es ahí donde podemos ver las imágenes. Han fallecido tres personas. Esto fue en la aldea? A la altura de la aldea Achiote, en Zabacolón. En Zabacolón. Lamentable accidente de esta familia. Hace algunos minutos ocurrió esta tragedia en el Atlántico hondureño. Hace algunos minutos informábamos sobre la muerte de una familia en un accidente vial en Colón. Ya han sido identificados los cuerpos. Se trata de la madre, Angélica Yesmari Andrade. Del padre, Osli Omar Colindres Argueta. Y su hija, Ismari Elizabeth Colindres Andrade. No sabemos si el niño es hijo de ellos. Sí, no sabemos, pero sí sabemos que esta pequeñita, porque dice que las tres personas que fallecieron fue padre, madre e hija. Entonces han fallecido lamentablemente en este accidente que ocurrió en la carretera CA 13. Detocó hacia Zabacolón, a la altura de la comunidad de Achiote. Gracias por ver el video.